El reino de la fantasía Me llamo Carla, estudié en el de Césares en primero. Quiero recomendar este libro. Se llama Quinto viaje, el reino de la fantasía. Lo ha escrito Elizabeth Dunning. Este libro trata que Jerónimo Stilton está durmiendo y... pues viene un dragón y se lo lleva al reino de la fantasía. El reino de la fantasía conoce a un frapo que... le lleva por varios mundos porque tiene que salvar a la hermana de la reina del reino de las hadas. Va pasando por todos los reinos y va teniendo aventuras. Va luchando por las brujas y todo. Está muy bien porque tiene olores y frotas, pues huele.